¿A qué hora tengo que tomar la píldora? ¿Cómo se llamaba el reconstituyente que tomaba en primavera? ¿Dónde se ha metido el resultado del electrocardiograma? ¿Cuánto me muevo cada día? Acordarse de todo no es sencillo. Desde hoy tenemos Mayapoteca Natura para tener a mano toda la información referente a tu salud. Mayapoteca Natura es mucho más que una app. Es el hilo del conocimiento que te une a tu farmacéutico Apoteca Natura para ofrecerte consejos a medida sobre terapias y estilos de vida. Con un único objetivo. Que estés bien. Mayapoteca Natura premia también tu fidelidad con sorprendentes ventajas. Mayapoteca Natura. Conecta tu salud.